No, la verdad que por ahí con un poco de mucha ansiedad previo a lo que viene, lo que es una gran final ante un gran equipo que viene haciendo las cosas bien y bueno, se han metido en la final con méritos propios. Realmente muy agradecido estar aquí durante mucho tiempo. Bueno, ahorita en mi segunda etapa creo que muy contento, muy agradecido con el club, me abrió las puertas, agradecido con el cuerpo técnico, con el grupo de jugadores que me han tratado muy bien y bueno, una vez más en la final y eso es lo que significa Olimpia. Olimpia, desde que llegas aquí, es llegar a las finales y ganarla. Obviamente enfrente tenemos un gran equipo, que le tenemos un gran respeto y esperemos hacer las cosas bien. Ya que tenemos contrato hasta finales de diciembre, estamos mirando a ver si lo concretamos, primero que todo con la ilusión de hacer las cosas de la mejor manera, cerrar bien este torneo, campeonizar y a partir de ahí veremos qué decisión tomamos. Podemos hablar de algo que no ha sucedido. Nosotros nuestro enfoque es llegar a la final y tratar de ganarla y como lo dije, siempre con el respeto que tenemos al rival enfrente. Un equipo que llega más consolidado, un equipo con jugadores de bastante experiencia, que han ganado finales, que han jugado finales y un equipo de mucho respeto. Pero obviamente enfrente también tiene un equipo de bastante jerarquía que es Olimpia y va a ser un partido de mucha entrega. Llegamos en primer lugar con diferencia total sobre los otros equipos. Creo que por ahí no desmeritan por lo que sucedió quizás por las semifinales, pero ya miramos lo que pasó en las semifinales anteriores, por ahí no llegamos de la mejor manera. Pero Olimpia una vez estando en las finales es otro tema. Creo que se ha hablado entre nosotros los compañeros que Olimpia tiene que cambiar la mentalidad y de hecho en las finales siempre lo logra cambiar y creo que el objetivo va a ser eso, cambiar la mentalidad y ir a buscarlo. Sí, por ahí son pocos los detalles, pero los detalles los que damos para nosotros no los vamos a divulgar porque no le podemos dar armas al rival. Obviamente son detalles que se van a trabajar durante la semana y el profe ya debe tener los detalles como nosotros los jugadores.